Pues vamos a empezar. Bienvenidos a todos a este espacio. Estoy en mucho movimiento, así que veréis que el espacio va cambiando en estas próximas semanas y nos acompañan sonidos, nos acompañan ambientes diferentes y todos van a ser parte de la sesión y de la información. Bien, entonces estamos en plena temporada de eclipses y esta semana tenemos eventos muy importantes. Primero de todo, tenemos un Venus Star Point, el encuentro del Sol y Venus, la fusión del Sol y Venus, son ciclos de gestación, ciclos de manifestación. Antiguamente los reyes, bueno, reinados, años atrás, época medieval, se regían los nacimientos de personas que iban a ser de gran poder o de gran importancia. Así que todas esas personas que estéis embarazadas o que vayáis a quedaros embarazadas con este Venus Star Point, que sepáis que es la llegada de alguien de una gran influencia. Luego también es una energía, un Venus Star Point donde se gestan nuevas relaciones, donde se gestan nuevas propuestas y nuevas relaciones no únicamente de amor, sino también a nivel de sociedad. Todos aquí, bueno, ya lo llevo avisando desde principios de septiembre, septiembre, octubre, noviembre, son tres meses de temporada de eclipses Nodo Sur, que son temporada de eclipses Escorpio. Y lo que eso nos lleva a comprender es que están entrando personas a nuestra vida, ya desde el final de agosto puede ser, o incluso hay personas que van a estar entrando ahora. Mira, justo entran personas por la puerta. Pero están entrando personas a nuestra vida que nos vienen a mostrar algo grande dentro nuestro y un poder interno muy fuerte al que le hemos de dar valor. Porque como seres humanos y como la sociedad que somos, llevamos décadas, milenios, centenios, o sea, muchísimo tiempo dando nuestro poder y nuestra atención a algo externo. Ya sea a una religión, ya sea a un rey, ya sea a un político, no importa, va cambiando la forma, pero la esencia es la misma, sacar nuestro poder de fuera y ponerlo en algo externo. Pero ¿qué pasa? Que ahora desde hace, bueno, en los últimos años, en los últimos desde luego dos años, desde que tuvimos la conjunción Júpiter-Saturno en Acuario, grado cero de Acuario, se abrió la era de aire, se abrió mucho la conexión con la entrada de la era de Acuario. Estamos atravesando el portal de entrada, este portal de entrada son unos 150 años, hasta 2165, que no se da por inaugurada la era de Acuario. Pero estamos entrando en ese portal de entrada. ¿Y qué pasa? Que con la era de Acuario, todo eso de poner nuestro foco fuera, poner nuestra idealización fuera, como fue la era de Piscis, ya no existe, ya no se sostiene. Como mucho lo que vamos a hacer es darle atención a la tecnología externa que nos sostenga. Pero aquello de idealizar, como lo hacíamos en la era de Piscis, a un rey, a una religión, a una persona fuera, ya no existe. Entonces, ¿qué pasa? Con estos eclipses, volviendo al presente, estos eclipses Nodo Sur, estos eclipses en Escorpio, como este que vamos a tener ahora, nos lleva mucho a llevar de vuelta el poder a nosotros, pero va a venir con una prueba, va a venir una persona, va a venir un ser, va a venir una relación, que te va a poner el dedo en la llaga y te va a decir, bueno, ¿cómo estás tú con poner la atención en ti? ¿Cómo estás tú con poner el poder en ti? ¿Cómo estás tú retomando tu poder? Y van a venir como esas pequeñas pruebas de, ah, seguro que no quieres esto, seguro que no quieres poner la atención en mí porque yo te voy a dar todo esto. No, no, el poder está en ti. Tú tienes la capacidad de crear tu vida, de sentir tu valor, de generar los ingresos que tú decidas, que tú quieras. Así que estamos en eso, en volver adentro, encontrar nuestro poder con la ayuda de un alma, de un ser que viene a asistirnos en ese camino. ¿Por qué? Porque ese ser está en el mismo proceso. Así que vamos a estar compartiendo, sobre todo en esta temporada de eclipses Nodo Sur, con otra persona, ya sea a nivel amoroso, a nivel de sociedad, a nivel de amistad. Vamos a estar compartiendo con una persona y esa persona va a ser clave para ayudarnos a devolver nuestro poder a nuestro ser, a nuestra conciencia. Scorpio, tengamos en cuenta que es la energía de la transformación espiritual. Todos aquí estamos pasando por una transformación espiritual espectacular. Cada quien que se lo aplique en su vida. Pero todos estamos renaciendo, porque de eso se tratan los eclipses Tauro y Escorpio, sobre todo eclipses en Escorpio. Escorpio es la energía del renacimiento, del ave fénix. Es la energía de la mariposa también. Así que todos aquí vamos a estar conectados mucho con la energía de la mariposa, que es de ese capullo, de ese estado de asfixio incluso, poder renacer en alas, en un ser alado, divino, precioso, de una conciencia celestial. Y es poder encontrar en ti esa alta frecuencia, esa conciencia, ese ser divino que eres. Pero para llegar ahí hay que pasar por el barro. Hay que sentir todo lo que no eres. Y hay que despojarse y deshacerse de lo que no eres. ¿Cómo puedes deshacerte de lo que no eres si no sabes lo que no eres? Porque viene una persona de fuera, de ahí también viene el Venus Star Point, que viene de la manita de este eclipse de Sol en Escorpio, el día 25 de octubre. Pero el tema es que por eso viene una persona a mostrarnos la sombra. Tengamos en cuenta, volviendo al Venus Star Point, que el Sol y Venus se unen en el grado 29 de Libra. Es el último grado de la constelación de Libra. El último grado de todas las constelaciones es el grado más kármico. Es el grado que contiene el elixir, la elección, que contiene aquello que te llevas de otras vidas. Entonces, el último grado de Libra nos habla de la sombra de los vínculos, de la sombra de las relaciones. ¿Realmente estás en equilibrio? ¿Qué has de hacer para sentir equilibrio en tu vida, en tus vínculos, en tus relaciones? ¿Va a salir una sombra por aquí o por allá? Así que estemos abiertos a verla y comprendamos el proceso en el que estamos. Porque cuando comprendes el proceso en el que estás, todo cobra sentido y te das cuenta que no hay culpables. Que simplemente hay creaciones y responsables de las creaciones. Así que, con este Venus Star Point, 29 grados de Libra, se empieza un nuevo ciclo en una nueva relación o se empieza una nueva relación. No necesariamente tiene que empezar esta semana con el día 22, que es cuando se da el Venus Star Point, sino que es algo que ya se viene dando. Creo que esta semana es muy, muy, muy clave. Porque, además, el día del Venus Star Point, Saturno cambia de dirección. Saturno sabemos que es el rey del karma, el dios del tiempo, es Kronos en la mitología griega. Así que, se me hace muy interesante cómo estamos en plena temporada de eclipses. Que ya, eclipses Scorpio, o sea, que son eclipses que mueven mucho karma, que traen amantes, relaciones, personas del pasado, de encarnaciones anteriores, con quien tienes pactos sálmicos muy fuertes, traen este pasado, ya sea de esta vida o de otras, o una persona del pasado que viene con una nueva función a tu vida. Y, además de eso, tenemos a Saturno sumamente activo en Acuario, activando la constelación de Acuario, activando la energía de la era de Acuario, activando todo lo nuevo que tiene que entrar. Además, a Saturno le quedan cinco meses en Acuario, Saturno se queda tres años en cada signo, y le quedan cinco meses en marzo, Saturno se va a piscis, con lo que estos últimos cinco meses de Saturno en Acuario son los más fuertes, y Saturno es el dios del karma. Con lo que Acuario también es una energía que va a estar muy fuerte en nosotros, porque en marzo de 2023, Plutón le hace el relevo, se va Saturno, pero entra Plutón en Acuario, y Plutón en Acuario se va a quedar cuarenta años, aproximadamente. Perdón, se va a quedar hasta el 2044. Perdón, por eso me salí el 2044. Bueno, el caso es que se va a quedar mucho tiempo. Y el tema es que ahora estamos con la energía del Venus Star Point, ¿no? Venus con el Sol, uniéndose en el último grado de Libra, muchísimo karma en relaciones. Además, eclipse de Sol en Escorpio el día 25 de octubre, que se da conjunto a Venus, una nueva relación, una persona que viene a ayudarte a rescatar un poder y un valor muy fuerte, muy profundo en ti, que te va a dar muchísima abundancia. Y luego, número tres, Saturno cambiando de dirección. Saturno en Acuario es sumamente activo. Saturno es también la energía del compromiso. Así que, en una relación, nos vamos a tener que comprometer sí o sí, sobre todo compromiso interno, compromiso contigo, compromiso de aceptar que vas a ver cosas sobre ti mismo, sobre ti misma, y es posible que no te gusten. Pero pasado ese velo de la crítica interna, de no me gusta sentir esto, no me gusta esta sombra, no me está haciendo sentir bien, o me estoy viendo de una manera que no me he visto nunca hasta ahora, está bien, no te juzgues. Estás viendo un aspecto tuyo que tiene que nacer y estás viendo un aspecto tuyo que tiene que morir. Es temporada de eclipses, sobre todo, Scorpio. Es temporada Scorpio, el día 23, el Sol entra en Scorpio, con lo que entramos en el mes del renacimiento, estamos en plena temporada de eclipses. Pero sí toca ver la sombra, y sí toca renacer de ella, y sí toca sentirnos más poderosos que nunca. Así que, hagamos un poquito de ejercicio interno, de ver qué es aquello de dentro nuestro que está saliendo de la luz. ¿Cuál es aquel poder interno con el que estamos empezando a conectar? ¿De qué manera se nos está enseñando a relacionarnos? Porque tengamos en cuenta Sol y Venus en el grado 29 de Libra. Aquí se está iluminando una nueva dinámica en una relación, una nueva manera de relacionarnos, una nueva manera de vincularnos, y una nueva manera de crear equilibrio en nuestros vínculos, y nos va a dar una enorme lección en nuestra vida. De vuelta, Saturno directo en Acuario, Saturno cambiando de dirección. Nos va a poner situaciones de cerquita del 4 de junio, 4 de junio de 2022, que fue cuando Saturno empezó a retrogradar. Hagamos un pequeño flashback de qué estaba pasando cerquita del 4 de junio, porque ahora lo vamos a ver desde otra perspectiva. Ahora Saturno es, ok, ya has hecho revisión, y has tenido tiempo para pensar de todos los compromisos que dijiste que no, los compromisos que dijiste que sí, y ahora te traigo un nuevo compromiso, a ver qué dices. Así que estás un poquito en la energía y cómo se siente. Compromiso da mucho miedo en esta temporada de eclipses, pero pinta que no hay otra vía, así que te vas a tener que comprometer con un plan, te vas a tener que comprometer con ese proyecto, con esa persona, con esa situación, porque si no, no va a haber evolución, y vas a estar huyendo de tus miedos. Así que comprometámonos con aquello que nos está dando miedo, y demos luz a ese poder, a ese valor que están haciendo en nosotros, y de ahí vamos al eclipse de luna llena en Tauro, 8 de noviembre, que viene a ayudarnos a soltar aquel falso ser que se apegaba a una manera de vivir, por miedo a enfrentar su propio poder interno. Así que enfrentemos ese poder interno, y creemos una nueva manera de generar recursos, una nueva manera de venerar la tierra, de venerar nuestro cuerpo, nuestra voz, nuestra sabiduría interna. No vayamos fuera a buscar, a venerar. Veneremos dentro, iluminemos dentro, sintamos dentro, qué es lo que a ti te hace vibrar con pasión, con intensidad, qué es lo que a ti te obsesiona en tu vida. Vea por ello, porque ahí está la abundancia.